Arauda nazi, tígame la vista, la estrategia Somos antisistema, metí en un problema La calle está que quema, pero tengo a mi nena En la mala y buena, en la mala y buena Cuando la miro me inspiro y escribo los mejores versos Caminando en medio de la pobla con la mi universa Peligroso el ambiente pero tengo la manza a verso No miramos, no entendemos, ya sabe que soy disperso Estamos en sintonía, cambio la vena por la alegría Sé que te vi, supe que eras mía Encendiste cuando estaba en rebeldía Los dos juntitos somos antipolicía Tienen y bajan, tienen y bajan Pero a tu nivel no lo están Tienen y bajan, tienen y bajan Pero a tu nivel no lo están Ella es inteligente, ella está súper guapa Se mete pa' mi ambiente, mi nena no se atrapa De mí siempre pendiente, si la poli me atrapa Ella es diferente, ella se destaca Ella estaba presente cuando no había plata Ahora hay suficiente y le doy de llave No importa que hable la gente y la vieja se va Nuestro amor está potente y no se me acaba Como antisistema, me dio un problema La calle está que quema Pero tengo a mi nena En las malas y buenas 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 Marciales En las buenas, malas y peores Estás conmigo de Panamá que todo mejore Eres la anestesia que calma mis dolores Me conociste pa' todo y ahora más lloro Que no me pide que me llore Eres vida apulenta, bonita y atenta No te come la mente lo que la gente inventa Legal a tu le gusta y al toque me doy cuenta Y cuando está mal tu problema cuenta La seducí, quiero que me baile la boca me besí Quiero verte, no te está así Los dos juntos, puro es fácil Me gusta que me sele, pero no es pesí Solo voy a la cama, me gusta que te pase Somos unos locos, nos gusta hacer así En las malas y buenas, estaré ahí En las malas y buenas 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 En las malas y buenas